El Ministro del Trabajo Y soy director del SNPP SNPP es mi cargo original Con Guillermo nos une una gran amistad Y una gran relación de años Años, años hemos trabajado Y seguimos trabajando Yo le recuerdo a don Guillermo De la Secretaría Técnica de Planificación Sí, estuve también O sea, empecé mi carrera Con funcionario público Con el doctor Federico Mandelburger Ahí en el año 80 y pico Justamente ahí nos conocimos con Pablo Y estamos también con Aldo Snit El expresidente de la Central Unitaria De Trabajadores Muy buenos días para todos Gracias por la invitación Un tema muy importante El tema del salario mínimo Que nos afecta a gran parte de la población Y le agradezco la invitación Bueno, este tema de las redes sociales Muchas veces nos ayuda Porque facilita y agiliza La transmisión de información Y ayer nos enteramos A través de las redes sociales Del Twitter Específicamente En la cuenta del Presidente De la República Que le pide A don Guillermo Sosa Que comience un estudio Sobre la factibilidad Del aumento del salario mínimo Así es, don Guillermo Sí, Víctor El presidente Ordenó Que se estudien La factibilidad técnica legal Para poder Reajustar El salario mínimo En el nivel que corresponda De acuerdo a los estudios Que se están realizando ya Desde ayer Ya se están trabajando En este tema Se enfatiza la palabra legal Y se enfatiza la palabra legal Porque no podemos Desprendernos De un orden Establecido, Pablo Tenemos un mecanismo Institucional legal Que tenemos que respetar ¿Verdad? Trabajamos con la ley ¿Verdad? Entonces Tenemos que cuidar Todos esos aspectos Y llegar Tratar de llegar A un buen puerto No, desde el último Reajuste salarial Que fue en abril del 2011 Tenemos una inflación Acumulada del 8,4% Según datos del Banco Central Sí O sea que técnicamente hablando No están dadas Una de las condiciones básicas Que es el acumulado Del 10% Para crear el escenario Y plantear el pedido De reajuste salarial Esto es una cuestión Clave dentro de la negociación Sí, totalmente Y tomamos en consideración eso Existe una decisión política Del presidente De trabajar Profundizar el análisis Ver Buscar una solución ¿Verdad? En ese sentido Es muy claro ¿Verdad? Entonces Y es así exactamente Como estás diciendo, Pablo Es Ahí es donde nosotros Tenemos nuestra objeción ¿Verdad? Ya Para nosotros En base a estudios realizados Encontramos que El Banco Central del Paraguay La que hace los cálculos Para nosotros Totalmente falso Esos informes Mira que eso es grave Es grave Claro que sí Es gravísimo Es grave Es decir que el Banco Central falsea Es gravísimo Es total Es grave Es grave Y eso nosotros sacamos De los estudios Que nosotros Realizamos Aparte de que el artículo 256 Del Código del Trabajo Es muy claro En su inciso A Donde habla De que si existe Una profunda variación De zonas e industrias De las condiciones De las condiciones Esa es una También es una condición Es una condición Para que se estudie El reajuste Salarial Y nosotros creemos Que amerita El 25% Usted habló Del 2011 Cuando nosotros solicitamos El 23 al 25% Del reajuste En el año 2011 Nos habían dado El 5% Prometiéndonos 10% Ahí ya había Un desfasaje Es solamente Tomar ese punto Para que nosotros Podamos darnos cuenta De que si realmente Es necesario Y amerita El reajuste salarial Del 25% ¿Cuánto debe ser El salario mínimo? El salario mínimo Para ajustar ahora Estaría 415 mil guaraníes Más Más De lo que hoy Es 1 millón 658 mil 200 guaraníes Para eso Por eso digo Hoy amerita El estudio Serio Y De poder Reajustar El salario mínimo Con respecto a ese tema Hay Hay que tener en cuenta Lo siguiente En primer lugar Estamos Descalificando A unas instituciones Una de las instituciones Más serias y responsables Que tiene nuestro país El Banco Central del Paraguay Digamos Tiene uno de los mejores Equipos técnicos Absolutamente Digamos Neutrales En cuanto a Un trabajo Que ha venido Sosteniendo Permanentemente Nuestro país Se aprecia De ser uno de los países De más baja Inflación En toda América Latina El equilibrio Macroeconómico Que hemos alcanzado Es digno Hasta de envidia Nosotros Tenemos Justamente Una economía En equilibrio Y nosotros No podemos Descalificar Y eso No puede ser Puede 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 crear Incluso Daños Colaterales En el sentido De que Se crean Como expectativas Racionales Se llama En economía Porque Por otro lado Están los precios Y en la medida Que se establecen Comunicaciones Que no tienen La debida Seriedad Irresponsabilidad Hay remarcajes El almacenero En su despensa Ya empieza A remarcarle Y eso afecta A gente Que no percibe El salario mínimo Porque en este caso También hay que tener en cuenta Que solamente Un tercio De la población Económicamente activa Percibe El salario mínimo Acá hay mucha gente Que no percibe El salario mínimo Pero van a sufrir Los efectos De un ajuste Desmedido Del salario mínimo En la medida Que esa información Que se maneje Sea absolutamente Neutrales Y sean Racionales Y por sobre todo Responsables Entonces Nosotros tenemos Que cuidar De toda la población Los salarios En el Paraguay Son de libre negociación Solamente Se fija El piso Que significa El salario mínimo Para la protección De una población Vulnerable Vulnerable Pero el resto Se negocia En forma Absolutamente libre Nosotros no somos Una economía Intervencionista Somos una Economía Que cuidamos Digamos Donde el mercado Debería funcionar Mejor Pero dejamos El mercado Donde funciona bien Porque si El individuo El trabajador Tiene una especialidad Tiene una capacitación ¿Verdad? ¿Por qué no pagarle mejor? Pero por supuesto Y está libre De negociar Un mejor salario En función A su productividad En función A su capacitación En función A su especialización Es por eso Que nosotros insistimos Fuertemente En el trabajo Que realiza El sistema De capacitación Y formación laboral Con el liderazgo Del SNPP Nosotros queremos Llegar con más Capacitación Para que las personas Puedan Tener Una mejor Remuneración A sus esfuerzos El día de ayer Yo estuve en Villaliza 270 personas Se graduaron Ayer En Villaliza Acá Tenemos gente Que hemos graduado En reparación De televisión O sea Reparación De celulares Estas personas No perciben salarios mínimos Pero ya van a tener Sus ingresos ¿Verdad? Porque hay una demanda De ese tipo De profesiones De ese tipo De habilidades Para solucionar Problemas De la gente Porque de repente Uno quiere Una persona Que se descompone La heladera Se descompone El aire acondicionado Necesitamos un técnico Que lo repare No hay ese técnico Entonces por eso El esfuerzo Que estamos haciendo Para capacitar Para generar empleos Para producir ingresos ¿Verdad? Y que de alguna manera Podemos trabajar En algo que nadie habla Que es una distribución Del ingreso En forma más Igualitaria Entonces la discusión Se centra en un tema Salarial Donde estamos abordando Solamente una problemática Específica Y en el cual También tenemos Una actitud positiva Positiva En cuanto a que Tenemos una decisión Política Decir Bueno vamos a estudiar Por supuesto que vamos a estudiar Y vamos a tratar De corregir Digamos Desigualdades Si es que Así lo hubiera Pero no No descalificando Las instituciones Al Banco Central Yo le voy a defender Al Banco Central Está trabajando muy bien Así lo hubiera